hola manitas de estudio 21 eso que ya me extrañaban allá en caseta que extrañaban de mis travesuritas ay manos, no, espérate aquí, look me aquí abajo, que me estás grabando ay no manos primeramente antes que nada decirles que bienvenidos a un nuevo video ay adiós mano, adiós ay mira una manita ay me emocioné, pero bienvenidos a un nuevo video tal vez me vas a golpear, siempre me golpean aquí son muy malos conmigo pero bueno, la pregunta del día de hoy es que es lo más interesante que hasta no está cuarentena a ver cochinotas que es lo que han hecho que es lo más interesante a lo mejor un besillo ahí en el fundiguillo ay que viene el fundillo ay mano ay es que ya ando muy despierta pero primeramente decirles que el día de hoy obviamente traigo otro office vean nada más mi office nuevo sí, sí, a veces vengo muy florifundia y a veces vengo muy boluda así es esto pero bueno, vamos a caminar por acá pero a ver que nos pueden decir las personas pues sí wey, no mames hola mano mano, porque te das la vuelta espérate, te voy a hacer una pregunta bien rápida yo voy a por acá yo quiero, mano espérate yo quiero saber que es lo más interesante que has hecho en esta cuarentena pues cuidarme además de cuidarte algo ahí mano que es algo cachondo que hayas hecho pues cuidarme cuidar a tu pareja cuidar a la pareja y a la familia la protección ante todo la familia ante todo muy bien mano pues muchas gracias a mi mano tenía mucha prisa dos mil años más tarde hola mano oye una pregunta súper rápida yo quiero saber porque soy bien preguntona entonces quiero saber qué es lo más interesante que has hecho tú durante esta cuarentena pues como qué pues yo seguir trabajando venga tu roña hola mano oye una pregunta súper rápida tú te ves que eres buena onda que todos me han rechazado oye yo quiero saber qué es lo más interesante que has hecho tú en esta cuarentena pues cuidarme lo más que puedo quédate en casa quédate en casa ay mano de qué manera te cuidas andar protegida con mi cubrebocas la protección ante todo que la antibacteria ok es lo más interesante que has hecho uy uy pues perdón vamos a ver hola mano oye ay mano tú sabes que eres buena onda oye yo soy una persona muy preguntona ¿toma? yo soy una persona muy preguntona muy metiche así de esas que ay mano es como la mía oye mana yo quiero saber qué es lo más interesante que has hecho tú en esta cuarentena lo más interesante pues cuidarme uy sí ya está muy creíble uy de qué manera te cuidas hermana pues yo trato de salir estrictamente lo que es mi trabajo y más que nada estar en mi casa nada más a lo que debe de ser lo necesario ahorita vinimos a Tepica a mandados nada más a eso pero tenía años que no venía ay no puedo hacer eso wey hola mana hola ¿cómo estás? bien oye me preguntaste una pregunta ¿por qué te ríes mana? sé que estoy chistosa pero no es para tanto mana no te estás jugando de mí espero reírse a las personas en su cara oye mana yo quiero saber qué es lo más interesante que has hecho tú en esta cuarentena pues estaba desguardada ay mana ¿dónde está desguardada? en la clóset en mi casa ay mana ¿por qué te ríes? ay yo por ahí no paso pues estoy chistosa pero tampoco es para tanto ay no pero bueno ya nos vamos a despedir recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Estudios 21 que les vamos a dejar en la cajita de descripción o sea allá abajito ay ay ¿a qué pensar? un cachillito luego leo con sus cosas ay no pero no recuerden que nos sigan en todas nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí tú Looky Me que me estás mirando Looky Me suscríbete a nuestro canal right now right now nos vemos en un próximo vídeo adiós